Hace aproximadamente un año y medio hablamos aquí en nuestros espacios informativos acerca del HLV, una enfermedad que ataca a los cítricos y que estaba presente en la mitad del país. Decíamos entonces que en Nuevo León todavía no se presentaba un caso de HLV. Sin embargo, el día de hoy autoridades del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León confirman que se han presentado ya estos primeros brotes del HLV, una enfermedad que ataca a los cítricos. Por eso le agradezco al ingeniero Juan Lorenzo Palau, Alaniz, que nos atienda. ¿Cómo está, ingeniero? Gusto en saludarlo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Gregorio? Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuántos brotes han sido localizados aquí en el estado de Nuevo León de HLV? Bueno, enfermedad de HLV todavía no lo estamos detectando. Se están detectando sílidos, o sea, el animalito, el vector que puede propagarlo. Pero todavía no hay material vegetativo. Probablemente es ahorita, supuestamente hay tres brotes de animalitos, pero hay que rectificarlo, hay que seguir monitoreando para ver si eso se propaga o lo alcanzamos a detener. Entonces, ¿son los, vamos a decir, los insectos o son los, vamos, son seres vivos, son microbios? Sílidos, el vector que transmite la enfermedad. Pero en sí ahorita, en árboles, por decir, en árboles no hay todavía detección. El material vegetativo todavía no es, sí es que la enfermedad, hasta ahorita no la tenemos presente. Pero es el sílido asiático, ¿no? Es el mismo que ha estado presente en otros estados de la República. Así es, así es. Son tres brotecitos, tres muestras que nos han salido positivas, presuntamente positivas, porque ya sabe que anteriormente nos salió por ahí hace como unos tres, cuatro años en un área de General Terán, que al último se controló, o sea, ya no siguió propagándose y alcanzamos a controlarlo. Pero ahorita tenemos tres brotecitos, uno ahí por Linares, en la Comunidad La Escondida, otro en Santiago, ahí por la Comunidad Los Fierros, y otro en Cadereyta, en la Comunidad San Bartolo. Cabe mencionar que en Santiago y en Cadereyta es en árboles de traspatio, o sea, donde las gentes en sus jardines o en sus traspatios tienen unos arbolitos por ahí. Vamos a decir algo, puede ser como tipo quintas. En Linares nada más es una comunidad y una huerta por ahí, pero se está propagando ahorita el protocolo para seguir haciendo más muestras para ver si alcanzamos a detenerlo. Entonces, eso es lo importante que hay que destacar, detectan entonces el psílido asiático que transmite esta enfermedad, no está confirmada la enfermedad todavía, sin embargo, sí la presencia de este, ¿qué es un microbio o qué es un organismo? Bueno, el psílido es una bacteria. Una bacteria. Y el animalito, el psílido asiático, ese es el que chupa, por decir, la planta, y es el que anda transmitiendo en los diferentes arbolitos. ¿Y cuáles son las acciones? El psílido es nada más el psílio. Sí, hoy día ya hemos tenido reuniones con el grupo técnico para afogarnos al control y la eliminación de este animalito para tratar de que no se propague más. Claro, vamos a seguir haciendo muestreos, monitoreos, y si es posible, a lo mejor pudimos hacer que ahí se detenga y se controle. Muy bien, ingeniero. Pues entonces estaremos atentos para tener la información pertinente y para mantener tranquilos a nuestros amigos de la zona citrícola, ¿sí? Así es, estamos tratando y estamos reuniéndonos con gente del INIFAB, con productores de citrícolas de la región, y hasta ahorita estamos tratando en eso, en tratar de detener esa propagación. Pensamos que podemos hacerlo. Ya en anteriores ocasiones, como les comento, hace algunos años tuvimos una presencia por ahí que le llamamos nosotros falso positivo hasta no ratificar o rectificar esa situación. Pues muchas gracias por llamarnos y por comentarnos qué es lo que está sucediendo allá en la zona citrícola con respecto a este tema. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero Juan Lorenzo Palau, presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Nuevo León. Entonces, pues dentro de lo que cabe, la buena noticia es que está el animalito, pero todavía no está la enfermedad.